El año 2023, ya terminó y el 2024 ha llegado, y es el momento de recordar a los artistas latinos que ya fallecieron y que se marcharon en el año 2023. 1. Leopoldo Roberto García. El comediante mexicano, conocido como, Polo Polo, murió el 23 de enero. 2. Claudio da Paisano. El 25 de enero, a los 65 años, falleció el actor Claudio da Paisano. 3. Fernando Becerril. El 7 de febrero el primer actor Fernando Becerril falleció a la edad de 78 años. 4. Irma Serrano. La tigresa, reconocida cantante de rancheras y corridos y actriz mexicana, murió a los 89 años el 1 de marzo. 5. Ignacio López Tarso. El actor mexicano falleció a los 98 años el 11 de marzo. 6. Rebecca Jones. La actriz mexicana, murió el 22 de marzo a los 65 años. Según la agencia que la representaba murió acompañada de su familia. 7. Luis Hernández. El 24 de marzo se anunció que Luis, Kelly Hernández, conocido por su participación en la serie de Comedia Cero en Conducta había fallecido. 8. Javier López Rodríguez. El actor, comediante y productor, conocido popularmente como, Chabelo, falleció el 25 de marzo a los 88 años. 9. Andrés García. El reconocido actor en México de origen dominicano, murió a los 81 años el 4 de abril. 10. Julián Figueroa. El hijo de la actriz Maribel Guardia y del cantante Joan Sebastián, falleció a los 28 años, el 9 de abril. 11. Sergio De Facio. El actor y comediante que partió en abril fue Sergio De Facio, quien murió a los 70 años el 18 de abril. 12. Carlos Parra. En cuanto a muertes sorpresivas de personas jóvenes, también está la del cantante Carlos Parra, quien murió a los 26 años el 6 de mayo. Era la voz y uno de los integrantes de Los Parras, agrupación de música regional mexicana. 13. Rubén Moya. El reconocido actor de doblaje murió el 11 de junio a los 62 años de edad. 14. Talina Fernández. La actriz y conductora de televisión, falleció el 28 de junio. 15. Alfonso Iturralde. El actor falleció el 25 de julio, el actor conocido por ser, el villano, en telenovelas como Marimar y El Abuelo y Yo, falleció a los 73 años de edad. 16. Luis Alarcón. El 4 de agosto a la edad de 96 años falleció uno de los actores más emblemáticos de la televisión chilena. Reconocido por sus actuaciones en teleseries de la época dorada como Romané y La Fiera. 17. David Ostrowski. El 17 de agosto se confirmó el fallecimiento del actor, quien tenía 66 años de edad. 18. Yolanda Ciani. El 3 de septiembre, la reconocida actriz de telenovelas y películas clásicas, Yolanda Ciani, falleció a los 85 años. 19. Benito Castro. Benito Castro, recordado por su papel de, papiringo y gran amigo de Paco Stanley, falleció el 11 de septiembre a los 77 años. 20. Fernando Botero. El reconocido pintor y escultor colombiano, murió el 15 de septiembre. 21. Cecilia Priego. El 30 de septiembre fue cuando se anunció que la actriz tabasqueña Cecilia Priego falleció con apenas 36 años. 22. Alberto Ángel. El, Cuervo, falleció el 24 de octubre a los 73 años. 23. Fernando Almada. El 30 de octubre falleció el actor Fernando Almada, él murió a los 94 años. 24. Adriana Lafan. La reconocida actriz por su participación en telenovelas como Carrusel y Mujer de Madera, falleció a los 63 años el 1 de noviembre. 25. Laura Montalvo. El 2 de diciembre Laura Montalvo, reconocida actriz por su participación en novelas mexicanas como Salomé, falleció, generando luto entre amigos y familiares. 26. Ketalavad. Actriz. Diciembre se llevó a una de las actrices mexicanas más longevas que teníamos. Ketalavad, quien murió el 4 de diciembre a los 94 años. 27. Rosita Pelayo. El 16 de diciembre, se dio a conocer la muerte de la actriz Rosita Pelayo a los 64 años. 28. Cristina Pacheco. La periodista y escritora mexicana, falleció el 21 de diciembre a los 82 años. 29. Miguel Ángel Fuentes. El actor falleció el 29 de diciembre por la mañana, conocido también como el Hulk mexicano. 30. Rosie Mendoza. La actriz, bailarina y cantante, falleció el 29 de diciembre. Estos son las estrellas que hoy en día brillan más que nunca, estrellas que partieron en el 2023. 30. Mil gracias por ver mi video, dale like, deja tus comentarios y no olvides en suscribirte a mi canal.